Bueno, hoy antes de hablar con Joaquín Furriel en nuestro programa de hoy hablé del circuito cultural Barracas, el casamiento de Anita y Mirko. Fantástico, fantástico. La pasás muy bien. Bailás, si querés casarte, te podés casar. El cura es medio raro, pero está todo muy bien. Ricardo Talento, ¿cómo le va? Bien, bien. Contanos un poco el origen de este trabajo vecinal tan importante que están haciendo. Claro, el origen es, nosotros llamamos teatro comunitario, el arte como un hecho de transformación social, porque trabajamos con vecinos de nuestro barrio, que es Barracas, y bueno, tiene ese sentido de integración. Y vos fijate que el vecino, a mí una de las cosas que me asombra, el vecino actuando, toma la esencia del teatro, de esta ceremonia celebrativa que es el teatro, que en este espectáculo que vos fuiste a ver creo que se da esa conjunción donde el actor, el espectador, el espacio escénico, el espacio, se confunde todo en esta ceremonia celebrativa que es el casamiento de Anita y Mirko. Yo estuve bailando incluso, comiendo unas empanadas muy buenas. Corina, sos la directora del espectáculo. Exacto. Sí, bueno, somos un equipo de coordinación y de dirección. Sí, cantando también porque irrumpe también un acordeonista. Sí, realmente el público es parte y nosotros que ya desde hace 11 años que hacemos este espectáculo, bueno, nos permite también que mucha gente que viene a ver el espectáculo se pueda incluir. O sea, que el vecino que se acerca y dice, a mí me gustaría estar, bueno, es nuestra misión darle un lugar y que se incluya. Esos mexicanos truchos, por favor, no tienen ganas de cantar, no tienen ganas de nada. Qué buenos actores, todo el grupito mexicano que no son mexicanos, pero son buenísimos. Claro, los mariachis no pueden faltar. En cambio, Carlos Vilaseca es como un paterfamilia, digo, no quiero decirte que sos el padrino, pero tenés esa facha de etano familiero grotesca, exacerbada. ¿Cómo lo ves, Carlos? Bueno, sí, un poco la idea de ese personaje que, digamos, lo importante es la familia y la fiesta de casamiento y por la hija todo y por la familia todo, y con la idea además de poder contagiarle al público la alegría de estar reunidos. Porque lo que Lucho hace es un movimiento de mucho contacto, de mucho acercamiento y con esos pasajes en donde pasa de estar muy enojado porque de repente le están como arruinando la fiesta que él tenía soñada para su hija, a, bueno, nuevamente volver al clima de alegría y como si no hubiera pasado nadie, sigue la fiesta, ¿no? Ahora, qué mal te debés llevar con la familia al novio, porque son un desastre. Todos horribles, pintados de negro, sobrecargada la ropa. Es un poco complicado el domingo, los ravioles, no sabemos bien con qué rellenarlos, ¿no? Pero finalmente vamos a encontrar la vuelta para poder reunirnos. Virginia Martínez, que te vi también en el teatro, ¿vivís en Barracas? Sí, vivo ahí a la vueltita, yo soy española, pero bueno, vine hace dos años a estudiar en el teatro comunitario y me quedé más o menos. Ahora vivo al lado, soy vecina y estoy en el equipo del circuito, estoy en todo. Me encantó, me pareció algo realmente innovador y... Que sos española, se nota, yo no te voy a decir nada, pero se nota. Y en la obra, yo me acuerdo que te acercaste a la mesa que yo estaba con unos amigos, a hablarnos de las empanadas, ¿cuál es el personaje? Claro, el otro día hice de Olga, o sea, nosotros cambiamos los personajes, no siempre hacemos el mismo y eso da una visión muy distinta a la que tiene un actor, pero ese día hice de Olga, que es una de las cuñadas que regenta la tafía de Tu Barrio, y bueno, recibimos con afecto, un poco como se maneja el circuito en general, tiene esa cosa, las cuñadas tienen esa cosa de recibir bien y de ser afectuosos y que todo está bien, es un lema. En la tafía de Tu Barrio todo se soluciona. Ahora, cuando hablan de teatro barrial, por ejemplo, ¿quién hace el vestuario, maquillaje? ¿Se hace todo dentro del grupo de teatro que ustedes tienen o tienen especialistas que vienen a trabajar? La verdad, para hacer teatro hay que saber el oficio, que es una de las líneas del teatro comunitario, pero justamente esos saberes se van transmitiendo. Y nosotros trabajamos mucho con vestuario, no para la obra, sino buscando vestuario, revolviendo placares, diciendo a los vecinos que traigan lo que tienen, y después hay una selección estética, de qué se pone alguien y quién no se pone. Pero sí, a veces cuando dice teatro vecino pareciera que no carece de saberes, al contrario, tiene que tener todos saberes porque si no el espectáculo sería malo. A mí lo que me sorprendió es el excelente nivel que tienen, me sorprendió. Digo, me sorprendió por esto que dice Ricardo, que yo lo comprobé en otros grupos que conozco, como el Timbal, que trabaja en Cuartel Quinto, que tiene una escuela de arte también, en distintos grupos. No, hay un trabajo profesional muy serio. Sí, sí, sí. Y además hay algo maravilloso que sería la integración del vecino al teatro. Esto me parece para que haya muchos teatro. Es la integración al teatro y es desarrollar la creatividad, que es una de las cosas más mutiladas que tenemos como seres humanos y es esencia del ser humano la creatividad. Y el vecino que no se dedica a la profesión, que a partir de que cumple 12, 13 años ya deja de jugar, por ejemplo, y es volver a jugar. Y el juego, lo lúdico, como un abordaje de saberes, es realmente un hecho muy interesante. Porque si alguien vuelve a desarrollar su creatividad, vuelve a relacionarse distinto con su comunidad, con su espacio, con su familia, con su trabajo. Es verdad, es verdad. Carlos, vos sos actor, venís de otros trabajos como actor o este es tu primer trabajo como actor? Yo, en realidad, soy psicoanalista. No, eso ya lo sé, pero también podría ser actor, digo, hay muchos. Tato Pablo, si me da lo de Tato. Sí, sí, sí. He hecho, digamos, algunos talleres de actuación, tengo alguna experiencia. Pero, en realidad, el trabajo en el circuito es específicamente algo que se produce por este juego colectivo. Porque, de alguna manera, el atuendo, el vestuario y cada cosa va armándose como un collage en donde se van integrando recomendaciones, consejos de los compañeros. Bueno, yo te perezo tal anillo, yo te consigo tal otra cosa. Hay una cuestión donde el trabajo colectivo enriquece lo individual. Corina, fue muy complicado coordinar tanta cantidad de gente. ¿Cuánta gente manejas ahí? Somos, en total, sigamos a ser 60 actores vecinos. No es complicado, todo lo contrario. Además, lo que existe, nosotros trabajamos en equipo. O sea, somos un equipo fuerte donde está el área, bueno, en el área de música, de vestuario, de maquillaje. O sea, hay un equipo que coordina. No, al contrario. Y es más, nosotros, cuando viene el público y viene gente, por ejemplo, de las provincias, a verlo, a decir, bueno, que esto se reproduzca en otros lugares, ¿no? Sería fantástico. Sería fantástico. Que, de hecho, bueno, el teatro comunitario es un movimiento que nace con el Grupo Catalinas, hace más de 25 años, bueno, continúa con nosotros con el Circuito Cultural Barracas, pero hay grupos de teatro comunitario. Y quizás, bueno, la televisión pública que llega a tantos lugares, realmente que llegue este mensaje de quizás, en algún pueblito, en alguna comunidad, en alguna ciudad, los vecinos poder organizarse y juntarse y salir del aislamiento, ¿no es cierto?, y poder, entre todos juntos, producir un hecho artístico que realmente es muy transformador y hace bien. Y lo tienen, sería fantástico que lo hicieran. Los felicito, de verdad, es muy bueno lo que hacen. Sí, igual te digo que hay en este momento en el país 40 grupos de teatro comunitario, tenemos toda una red nacional de teatro comunitario, hemos contagiado a gente de Italia, de Uruguay, de España. ¿Cómo se hace para ir a ver el espectáculo? El espectáculo, puedes llamar a nuestro teléfono, que es 4302-6825, y las entradas salen con 15 días de anticipación. 4302-6825. Todos los días, de 6 de la tarde a 9 de la noche, puedes llamar y ahí te contamos todo el precio, las entradas. Felicitaciones a los cuatro. Carlos, buen trabajo, muy buen trabajo, del tuyo ni hablar. Todo muy bien, realmente excelente. Gracias, igual. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a saludar a una escritora que está de paso por la Argentina. ¿Cómo estás? Muy bien. Carolina de Robertis, La Montaña Invisible. Aquí tengo tu libro. ¿Quién es Pajarita Torres? Pajarita Torres es la primera personaje principal del libro y ella nace en 1900 en Tacorrembo, Uruguay. Claro, porque hay toda una saga, ¿no? Que sigue con Eva, sigue con Salomé. Es impresionante la historia, cómo va avanzando en el tiempo. Sí, muchas gracias. Sí, es un libro que realmente es una saga de tres generaciones, principalmente las mujeres, pero realmente toda la familia y todo el cuento del país de Uruguay a través de 90 años. Quería realmente explorar todo el siglo XX y qué era Uruguay y cómo la gente realmente experimentó la historia del país. Y de Argentina también, porque uno de los personajes principales cruza el río y pasa tiempo en Buenos Aires bajo Perón en los años 40. Y aparece Eva Perón, por ejemplo, en la novela. Sí, parece Eva Perón, parece Che Guevara. O sea, personas históricas reales aparecen en la vida de los personajes. Sí, porque la vida real, la historia real es experimentada por todo el mundo, todos los miembros de un país, ¿no? Ahora, ¿no tenés acento uruguayo? No le parece. Yo vivo en California y allá me dicen que tengo un acento uruguayo. Acá me dicen que es mixto. Pero tu origen es uruguayo. Sí, mis padres, los dos eran uruguayos y mi padre tenía abuelos argentinos, que fueron exiliados de Argentina y se fueron a Uruguay, por eso mi papá creció allá. Entonces, tengo los dos países en mis raíces, pero se fueron cuando mi mamá estaba embarazada conmigo y nos fuimos a Inglaterra. Ahí nací y crecí en Inglaterra, Suiza y después California a partir de los 10 años. Entonces, realmente es una mezcla enorme. Cuando uno dice una saga, como me parece que está en tu novela, hay una relación. Hay un personaje como Eva, por ejemplo, que la pasó muy mal, me parece, ¿no? O sea, hay un personaje como Salomé, que sería la última, la más cercana para la historia. Es decir, esta idea de contar la historia, incluso en los aspectos más duros, más terribles, como las dictaduras, que también están presentes en tu novela. ¿Por qué? ¿Cómo surge este deseo tuyo de contar la historia? Bueno, en parte era importante para mí contar momentos duros porque realmente son parte de la historia de una vida, son parte de la historia de un país. Y aunque no sea fácil mirarlo a veces en los ojos, siento que en contar momentos dolorosos podemos realmente contar también toda la historia real. Y después el triunfo de un personaje es mucho más profundo y mucho más grande cuando también contiene dentro de ese triunfo la fortaleza que viene después de un momento doloroso. Y no se puede contar la historia de Uruguay sin contar la dictadura, sin contar la época revolucionaria de los años 60. Y también hasta Shakespeare, que hablaron antes en este programa de Shakespeare, él sabía muy bien que la tragedia, o sea, es muy fea en la vida, pero en la narrativa sirve mucho, ¿no? Ahí es algo que nos atrapa, nos atrae, ¿no? Que nos engancha, es ver la dificultad también. Carolina, ¿estás tu primera novela? Es mi primera novela, se publicó en Estados Unidos en 2009, en varios otros países, en 15 idiomas se ha traducido, pero justo ahora llega a Argentina y Uruguay. Se tradució a 15 idiomas. Hay un interés por la historia latinoamericana, hay un interés por la literatura latinoamericana, probablemente que justifique también el deseo, porque uno cuando lee la novela reconoce cosas. Yo me pregunto qué le pasa a un norteamericano cuando lee la novela, es difícil que reconozca muchas de las historias que están aquí. Sí, usted y el doctor argentino-uruguayo a lo mejor reconocen muchísimas cosas y encuentran mucha familiaridad en la novela. En Estados Unidos, en Noruega, Italia, Alemania, Nueva Zelanda, es lo opuesto. Encuentran un mundo muy lejano y muy desconocido. Entonces, yo cuando estaba escribiendo el libro pensaba, bueno, tal vez nadie lo va a querer publicar porque Uruguay es tan chiquito y lejano en Estados Unidos. Pero tiene autores como Onetti, por ejemplo. Oh, no, sí, un orgullo tremendo el literario. Tiene autores impresionantes. Claro, Onetti, muchísimos, Benedetti, Peri Rossi, Galeano, podremos hablar todo el día sobre todo. Galeano viene siempre aquí a este programa. Ah, sí, qué bueno. Y lo vi en Estados Unidos también dar una charla. Allá también es muy reconocido y lo merece. Pero bueno, entonces, lo que yo encontré es que el lector estadounidense, europeo, de todas otras partes del mundo, justo por esa razón tenían interés. Me han escrito mails de muchísimos países diferentes, personas que lo leyeron en muchísimos idiomas diferentes, el polaco recién esta semana. Y me dicen que, como yo no sabía nada de Uruguay, como era un país tan desconocido, sentía tanta ignorancia, justo por eso esas personas entraron y tenían mucho deseo de conocer la cultura. Y si este libro puede servir un poco como un embajador cultural rioplatense, eso para mí es bellísimo, es un honor. ¿Das clases en California? Doy clases universitarias para estudiantes que también quieren ser escritores, sí, en cómo escribir la ficción. Carolina de Robertis, La Montaña Invisible, muchas pero muchas gracias. Muchas gracias por el libro. Ahora tiene que hacer lo que siempre digo, encuéntrese usted con el libro, descubra usted el libro. Y también cuénteme qué le parece esta historia, que en realidad son varias historias, no es una sola historia. Es la historia de países y es la historia de personajes que viven, padecen, sufren en esos países. Enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.